Noticieros, Rancherita del Aire. Debido al exceso de velocidad, se impactó de lleno contra un camión Dodge Ram de color blanco, propiedad de la empresa de Simas, perdiendo la vida al instante. El día de ayer se toma conocimiento de un accidente vial, esto ocurrido en calle Bordo Norte y Juaristi en la colonia LD, en donde perdió la vida una persona realizando la necropsia de ley por lo que respecta al médico forense, determinando que la causa de la muerte es por shock hipovolémico con hematórax masivo. Dato de prueba que se allega a la carpeta de investigación que se está realizando también por parte del Ministerio Público y recabando más datos para en un momento dado contar con datos suficientes y resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra a disposición en investigación por lo que respecta a este hecho de naturaleza. Para Noticieros Rancherita del Aire, Sergio Hernández. Noticieros, Rancherita del Aire.